No sé si os acordabais cuál era el aspecto de las ruedas al principio, pero llevo casi, impresionante, llevo casi una hora limpiándolas, yo creo que las he dejado ya casi perfectas, estaban absolutamente llenas de porquería. Vamos, yo creo que esto no lo hago ni para mi moto ni para nada, hay que ver lo que se hace por los hijos. Y yo creo que ha quedado ahora mismo perfectas, ¿vale? Las iba a pintar y todo, pero es que después de limpiarlas, están tan nuevas que es que no hace falta ni pintarlas ni nada, solo era un tema de limpieza. Bueno, pues vamos a continuar.